La hueña, la hueña era un papel muy dócil Espérate, que se opción después La hueña era un papel dócil Pero se rompía, pero tú no sentías la caca Porque la nieta de Cuba no tiene proteína Y yo con un colpillo, esto es un pelito Esto es un pelito, pero vale La mierda ya, mira Se corre, se corre A ser, mira, es pesadista Aunque me arraiguen a ver Ay Dios mío Oye, voto Voto, que se corta Ya me tiré Ay Dios mío Ay, bueno Anel se volvió por ahí Un trío Escucha ¡Essexo! ¡Anel se volvió por ahí Patristo, era el último ¿Cómo estás? Me puse a bañar negro ¿Cómo se llama? Me puse a bañar así, para ver que no lo cogía, y el trabajo me daba más negro, me ponía. La esponja yo le pasaba con muchas alabuerías, siempre que hay negrito, prieto, grande. Este monero, pobre así, pero tiene 108 años. Muchachos, chichimba. Vea la mujer, va a ser pa. Es una idea, tener un botellito también que se corto, eh. Disculpen, aboten el micrófono ahí. Aboten el micrófono ahí. Aboten el micrófono ahí. En el botón ahí. Un 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 botón ahí. Va, mira esto, después. Donde quieras empresario Esa mamisa floreada Es el favorito Sortija y todo Espérate, espérate, espérate ¿De dónde es?